5 noticias del fútbol europeo Lionel Messi jugará en el Corinthians No se trata del astro argentino, sino de este pequeño brasileño que se llama Lionel Messi de Asilu Tiene tan solo 9 años y ya firmó su primer contrato con el Sao Paulo de Brasil Lionel Messi volverá a ser titular con el Paris Saint-Germain Y es que luego de su sanción por su viaje a la Bessaudita Y sus disculpas públicas que hicieron que la directiva parisina diera marcha atrás El campeón del mundo estará en la once titular de Cristóbal Galtier Para enfrentar a la Jackson en el Parque de los Príncipes Erling Haaland, jugador de daño en la Premier League Y es que la Asociación de Periodistas del Fútbol reconoció a Erling Haaland Como el mejor jugador de la temporada de la Premier League Haaland se llevó el premio por un amplio margen Ya que de los 400 votos totales consiguió el 82% de su favor Superando a Bucayos Saka y a Martín Ovega La salida de Neymar Junior se discute internamente en el Paris Saint-Germain Por primera vez en 2019 existe una posibilidad concreta de que el brasileño abandone el club La Premier League aparece como alternativa Ya que Manchester United y Newcastle han mostrado interés en él El jugador quiere unirse a Barcelona Sin embargo, el conjunto azulgrado descartó su opción Por el que a Paris Saint-Germain estaría dispuesto a cederlo con opción a compra Chulado uniforme que acaba de presentar de manera oficial la Juventus Para la temporada 2023-2024 El diseño mantiene sus clásicos colores en blanco y negro Pero con unos toques de color amarillo en su logo Sus patrocinadores y unas franjas en los hombros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!